¡Suscríbete! Para darles material maricón Y pues bueno chavos Perdón por ese mensaje de YouTube Pero bueno, eso era todo Ahora sí, tenemos la oportunidad De doble bonus, vamos a encontrar Una partida sensualona Y pues bueno, también ya les quería decir Que aquí me pueden encontrar con el nombre de Pixel P Está en la parte de arriba superior En la izquierda, pero de todos modos la van a estar viendo En el juego cuando pues Matemos unas bajas, hagamos unas bajas Y pues ahí me agregan Y luego tal vez, tal vez lo hago Y tal vez si lo estoy pensando hacer una Como Partida de Con suscriptores, ¿sabes? Estaría muy guapo No sé por qué, pero bueno, eso ya depende Cada quien y pues bueno, al parecer Acabamos de iniciar, vamos a ver Qué tal nos va esta pinche partida Señores, vamos a buscar unos cuantos Enemigos, vamos Porque aquí es el team that me digo Free for all, todos contra todos Oh sí, es algo guapo Te acostumbras luego, luego O sea, este juego yo ayer Lo descargué Pero bueno, 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 bueno Relaja la raja Y es algo fácil Como pueden ver Verga, 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 verga Bueno, bueno, bueno Como pueden Eh, eh, eh Respeta, respeta Amigo Amigo, amigo Easyway me robó Puta madre Es que No, no jodas Me robó Me robó mi baja Me la Me cae Que me quiten mis bajas Ok ¿Dónde me coloco? ¿En qué posición? En la séptima creo Si no me equivoco Pero Ok, ahí tenemos uno Ahorita, ahorita nos recuperamos Con estar en el top Me doy Ve Me cago Me cago Me cago Y ahí ya llegó otro conmigo Sí, ya llegó otro conmigo No, no, no No, no, no Ok, ok, ok Eh Lanzamos un flashbang No Mames Wey Ok Ok Vamos bien Vamos bien Vamos, vamos Hay que mentalizarnos De que esto va a salir bien Nos quedan cuatro minutos y medio Y el que va ganando Lleva cuatro bajas Eh Pues es lo de menos Ahorita Ahorita llegamos a esas bajas Ustedes tranquilos, eh Pues estamos Estamos aquí dándoles Machín Ahí encontramos uno Vamos, vamos, vamos La primera baja Ya era hora Ya era tiempo Momento Vamos a lanzar una granada Cargamos de mientras Y Oh, oh Alguien con escopeta atrás de nosotros Uh, uh, uh Adiós bebé Adiós Se cayó, se cayó Pero o sea No se cayó a de morir Vamos a lanzar una flashbang Para quedarnos Para quedarnos Quedarlos un poco tontitos Wow Puta madre De maldita escopeta De maldita escopeta Está bien, está bien Llevamos dos bajas Dos bajas Al parecer Eh, que va ganando Siete bajas El primero que va ganando Ok Ya es como para que hubiera hecho una partida súper épica Pero bueno, bueno, bueno Vamos a agarrar este de aquí Vamos a pillarlo Primera pillación del mundo Oh, oh Y, eh Me lo ganaron No importa, no importa Lo bajamos Y le hacemos una pinche mortal ahí Pum, 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 pum Es que ya aprendí a golpear Y eso está muy guapo Ok Por aquí yo vi que se fue uno Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos Te bajamos Te hacemos la pinche invertida La de Massachusetts Y un flashbang ahí Cargamos Vamos bien, vamos bien Aturdimos Y vamos acá Matada Matada Vamos bien, vamos bien Vamos, vamos, vamos Oh No me jodas Güey Qué pedo Qué pasó ahí Vamos a ver en qué posición nos colocamos Creo que estamos en la sexta posición ¿No? Y en la tercera posición Ok Con quedar en el top Con quedar en el top La hacemos, eh, chavos Vamos, bien Vamos, vamos, vamos No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y se me fue Ok, creo que ahí viene, eh Ok, sí, sí, sí Que no traiga escopeta Porque me caen los que traen escopeta Y pum Ok Ni nos Ni nos rasguñó el güey Ni nos tocó Aquí tenemos otro Vamos, vamos, vamos Vente, 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 vente Chico, vente, 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 vente Ok, lanzamos esta Una granadita Y No, no, no Oh Fucking ayuda Vamos, vamos Ya era hora, amigo Aquí Estaba disparando Vamos, vamos, vamos Un flashbang Un flashbang Para aturdirlos Mientras que no sepan qué pedo Este güey está aturdido Puta madre No, es que Ok Vamos a ver en qué posición vamos Nueve Digo Llevamos nueve matados El primero que va ganando Pues ya lleva once Ya pueden Pueden apreciarlo, ¿no? Pero bueno O sea, sí Sí, yo sé que si podemos Solo hay que echarle valor En jungia y sazón, chavos Esto es así, ¿eh? Ok, aquí está Tenemos uno en nuestra cara Ok, tenemos otro aquí La escopeta La puta escopeta A ver, vamos Debe ser ese güey El que va ganando Creo que sí era Anthony No estoy seguro Eh, René Ok, vamos a enfocarnos en René Aquí hay uno arriba Lanzamos una nada Pin, pan, pin, pan Vamos, vamos Y no había nadie Me timaron Me vieron la cara Vamos, vamos Ok, ahí hay uno Ahí hay uno Oh, rico, rico Lino, rico, Lino Oh, yeah Ahí lleva Cargamos, cargamos No me jodas, güey René me mató René Kill and pixel pay Ok Fucking René Me vas ganando por una Es lo de menos Ahorita Vente, 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 vente Vente, 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 vente Oh, puta verga No, no jodas No jodas, no jodas Está cabrón, ok Si se puede No hay que perder la esperanza Pero ya lleva 14 O sea, ya me están superando por 2 Pero vamos a buscar a las personas Es que normalmente ahí se lía Ok, ya vieron Ahí hay uno Le damos, le damos, le damos Ok, lo matamos Y ok, esperamos Oh, ya sabía, ya sabía, güey A ver, se cayó, güey Vente, 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 vente Vente, carnal A ti te la voy a... No, güey A ti no te la perdono, eh, neta Oh, ok, ya lo vi, ya lo vi Y este güey trae escopeta Me caga los que traen escopeta Como le traía No, no, no Me la aplicó, vieron Así es como se aplica también O sea No, ya Ok, bueno Vamos a quedar en el top Yo creo que está bien Quedan 30 segundos Vamos a cambiar de arma así Porque tengo arma secundaria Yo, yo sé La ponemos aquí arriba Y, ah, no Es que traigo el sniper Pensé que traía otra Porque yo Pues ahí traigo una de láser también Está guapa Tiene lo suyo Pero no No me gusta chocolate Ok, vamos a lanzar una granadita A ver a quién cae Pum Hola Hola, carnal Hola Ey, ey No te vayas Tú y yo tenemos que hablar Ah, me lo ganaron Ok, ok Vamos bien, vamos bien Y... Boom Finalizamos, chavos Yo Perra en el último momento Daniel Gana Pixel Pes el ganador Claro que sí, señores Claro que sí Momento cardíaco Pero por fin lo logramos Al parecer Pensamos que no se iba a poder Y vamos a ver con cuántos gané O tal vez morí menos veces que el primero Y eso me puso en la primera posición Sí, lo sabía Ah, no What the fuck Ah, pero hice más puntos que él, eh Marcador 1862 puntos 16 bajas 9 muertes Y pues Pixel P se coloca En la primera posición Y bueno, chavos Eso era todo Espero que les haya gustado el video Suscríbanse para más videos así Porque, bueno, bueno, bueno No estuvo tan épica 18 bajas He hecho más Ustedes han visto en mis videos pasados Pero bueno, chavos Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Y pues agréenme aquí Para yo poderlos Para poder jugar con ustedes ¿No? Miren aquí este güey Quiere ser mi amigo Le ponemos que sí Y pues bueno, chavos Eso era todo Hasta la próxima Chau 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 Chau